Siempre es cuestión de voluntad. Si uno tiene voluntad de hacer las cosas, lo consigue. Entonces, sí, o sea, mirar cómo no replicar, pero sí motivar. El proyecto por el cual fui seleccionado para este viaje es sobre aprendizaje por proyectos a partir del uso de las TIC. En el colegio, en el área de tecnología, hay cinco modalidades de profundización. En octavo, cada periodo rotan por una de estas modalidades de profundización. Al final de año deben escoger una sola. Cuando yo llegué al colegio, comencé a trabajar con los grados quintos. Con ellos comencé a trabajar operadores mecánicos. Fue algo que les gustó mucho, pero no dejaba de ser algo de teoría. Ya con los más grandecitos, comencé a implementar la realidad aumentada. Con los estudiantes de décimo y once, comencé a implementar ya lo que fue el trabajo de grado de la maestría, que fue realidad virtual. Lo último que he estado desarrollando, entonces, es la programación de Arduino a través de Scratch. También lo que estoy haciendo con ellos es, a través de una página, de un dominio gratis, dominio libre, yo voy colocando lo que vamos haciendo en las clases. Cosa que si el día no pudo ir, pues no se pierda, no se atrase mucho de la información que han recibido. Mis estudiantes están más emocionados que yo, yo creo. Si ellos dicen que la expectativa de ellos es alta, que el viaje tan largo, que la familia. Somos docentes porque creemos en lo que hacemos, creemos en una transformación. Ustedes lo que hacen, lo hacen muy bien y tienen toda la capacidad de socializarlo, así como lo estamos haciendo nosotros ahora. Gracias. 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 Gracias.